Con todo cariño para la Amazonía peruana Vamos Juanito Santillán con Cáceres de Amazonas Al hermoso Chachapoyas le dedico esta canción Al hermoso Chachapoyas le dedico esta canción Por ser reina de la selva, por ser dios de mi nación Por ser reina de la selva, por ser dios de mi nación De la fila no hay a uno, se revisa la ciudad De la fila no hay a uno, se revisa la ciudad De la plaza digo su voz, que se debe recordar De la tía se arrimate, mucho por la libertad De la fila no hay a uno, se revisa la ciudad No importarle su vida, ella supo enfrentar Ejemplo de Amazonas, de orgullo y dignidad Ejemplo de Amazonas, de valor y dignidad El Andrero que se le agostó, con la surta de paisa Y el Andrero que se le agostó, con la surta de paisa Con la sátil a la zona, la burgosa belleza San Domingo de Santana, siempre se le espera Con la sátil a la zona, la burgosa belleza San Domingo de Santana, siempre se le espera San Domingo de Santana, siempre se le espera San Domingo de Santana